Ya, ahí estamos, miren, por favor, ahora estoy con vista para mí, pero tengo atrás, la, mira, hoy, pero espectacular, no, no, un vídeo más, para, viajando más, desde Pichirangui, cuarta región, Chile, oye, espectacular, no, es que a mí me gusta, me gusta mucho el mar, entonces, mira, fabuloso, oye, a ver, una paginadita, ya, a ver, ahí, mira ya, está por favor, ya.